Amigos, Roman Reigns acaba de confrontar a Logan Paul a Brienne de SmackDown Y aquí te contaremos cada detalle de lo que sucedió Si quedas desde el final, ya antes de iniciar, regalanos un like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Ingresaba el jefe tribal Roman Reigns Obviamente enfocado en que la gente pueda reconocerlo como el más grande de todos los tiempos Y luego desaparecía Logan Paul Y aquí venía lo picante Logan Paul no quería entrar porque sabía que si entraba, esto se estaba poniendo picante Arrancó Roman Reigns hablando sobre, ven, nada más te va a pasar Y luego, quien tomó casi todas las palabras por Heyman hablando sobre Que él es un principiante, que él solamente es un youtuber Y que está aquí solamente es por sus seguidores Y porque la gente que conoce de él, pues en el mundo de las redes sociales Pues lo van a valorar Eso fue todo Pero experiencia en lo que es la lucha libre Eres absolutamente cero Y no podrás hacer nada frente al jefe tribal Roman Reigns Logan Paul Estaba como que ofuscado Pero luego de eso, por ejemplo, se metió también con su familia Con su hermano, que va a tener próximamente un combate Pero obviamente sabíamos que esto se estaba poniendo ya un poco extraño Luego de eso, Logan Paul contragolpeó con unos comentarios Aquí hubo algo, se metió con Jey Uso Y recuerden que Jey Uso y Roman Reigns tuvieron antes un feudo, una rivalidad Y parece que eso no le gustó nada a Jey Uso La cara que puso Jey Uso Obviamente Roman encaró a Jey Uso Pero Sami Zayn fue a calmar esto Porque obviamente Lo Paul quería revivir algo que ya habían cerrado Roman Reigns y Jey Uso Ojo con eso Ojo con eso Pero quien salió con las suyas fue Logan Paul en ese momento Pero creo que Roman le dijo lo que tenía que decirle Así cerramos esta noche de SmackDown Recordemos de que en Crown Jewel, Roman Reigns, Logan Paul Lucha por el campeonato unificado de WWE Vamos a ver que pasa Así que te pido que nos puedas dejar tus comentarios Saber que opinas sobre esta primera ronda de SmackDown Nueva temporada Deja tus comentarios Y no olvides de dejarnos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE